Tenemos una paciente de mediana edad, más bien joven que de mediana edad. Ella presenta un surco nosogeniano moderado leve. En su caso, el producto ideal para tratar este surco es voluma, porque lo primero que tenemos que hacer es reposicionar tejidos a nivel del pómulo para generar un levantamiento, porque este tipo de surco se debe a la caída con el tiempo de las estructuras más profundas, de los paquetes grasos sobre todo. Al reposicionar con un hialurónico como el voluma, levantamos el tejido y atenuamos mucho el pliegue del surco nosogeniano. Finalmente, si es que queda algo de resalte o de surco, ya se puede proceder a rellenar con un hialurónico menos denso.